Y del 2 al 4 del mes vamos a tener el G20 acá en Tierra del Fuego, una parte de lo que es el G20, así que preparando todo, delineando el operativo de seguridad correspondiente, en el marco de que esos dos días va a venir gente importante de toda parte del mundo y tenemos que darle la seguridad adecuada. Bueno, por ahí la policía va a estar apostada en puntos estratégicos, ¿no es cierto?, de la ciudad, pero principalmente se van a ver en los alrededores, ¿no es cierto?, del ARACUR. Sí, el ARACUR creo que va a ser el centro de esto y por algún momento Las Hallas, el hotel Las Hallas, y después seguramente en el centro cuando pase la delegación la gente no tendrá que aguantar algún tipo de corte, pero va a ser momentáneo, no va a ser algo fijo y permanente. Bueno, justamente, ¿por ahí va a estar vedado el acceso a algunos de estos hoteles por cuestiones de seguridad? Sí, más que vedado, controlado, va a haber un alto impacto de control por razones de seguridad, el hotel va a estar en funcionamiento normal, tiene aparte de lo que es el G20, tiene un grupo importante todavía de turismo, así que sí, seguramente va a haber un control y fuerte control de seguridad, pero cerrado al público no. Bueno, la policía, digamos, va a estar recargada durante esos días, la policía provincial. Sí, vamos a tener colaboración de Gendarmería, de Prefectura, Policía Federal, tanto a las fuerzas federales abocadas al operativo, también la policía de la provincia. Gracias.